...he dicho don Alfonso Serrano, yo quisiera hacer, ya que además será mañana, pero ya en este programa es la última oportunidad que tengo de decirlo, quisiera hacer un llamamiento a las cúpulas del PP y a las cúpulas de Vox. Este llamamiento es muy sencillo, señores del PP y señores de Vox. Si la noche del 4 de mayo, como es muy probable, se acaba en contra de todos los sondeos, en contra de toda la lógica, en contra de todo lo que estamos viendo, acaba ganando la izquierda, ustedes tienen que hacer algo de inmediato, que es hacer una auditoría del voto por correo y otra auditoría del traslado de los resultados de la mesa, la traducción de los resultados de las 7.000 mesas electorales de Madrid, por Indra, a los resultados finales. Es decir, dos auditorías que tienen ustedes. Para ello cuentan con todo lo que necesitan para hacer las auditorías. ¿Qué es lo que cuentan? Cuentan ustedes con la lista, porque está en los listados de personas con derecho a voto en las 7.000 mesas y por lo tanto tienen ustedes vocales en todas y por lo tanto tienen ustedes esas copias, porque las pueden fotocopiar con el teléfono sin mayor problema. Aparte, que creo que se las pueden llevar a casa. Eso nos lo explicará mejor por luego el señor Bermejo que ha estado metido en estas cosas. Bien, señores del PP y señores...